¡Ay, qué pinche guapo! Hola, ¿qué tal? Yo soy Wilton Mora, bienvenidos a mi canal y hoy les traigo unas cuantas preguntas que me preguntaron por Facebook porque son muchas, pues es la mitad Y pues vamos a comenzar aquí yo su servidor, Héctor de Hoyos alias Valín TV Suscríbanse a su canal Gracias, voy a hacer las preguntas Es loco, mi Creo que esa es mi hermana acá ¿Color favorito? Bueno, mi color favorito es azul y rojo Azul por mar y rojo por... por sangriento acá Sí, sanguinario ¿Eres celoso, güey? La neta Sí, soy celoso Una al diez, un ocho Bueno, por si la quiero, sí, sí soy celoso ¿Cuál es tu comida favorita? Creo que el Fernando Mora no sabe escribir así que voy a suponer que dice favorita Mata Mi comida favorita es mole A huevo De pollo, cabrón Mole con pollo O pollo con mole ¿Cuántos años tienes? Saludos de Kenja Morales Un saludote ¿Y cuántos años tengo? Tengo quince años Sí, tengo quince años ¿Cómo que sí, güey? No sabes Esta pregunta es de Karol Martínez ¿Andarías con una fan? Que sí andaría Bueno, no me gusta la palabra fans pero supongo que sí Sí andaría con una fan Ah, el pillo Milton el pillo Otra vez, la pinche Karol como chinga La Karol Martínez ¿Qué es lo que más te gusta de tus fans? Ya sé que no te usas la palabra fans pero te chingaste Vas a responder Eh, los comentarios los mensajes las fotos tu apoyo muchas gracias las amo Andrea Rodríguez ¿Nos puedes cantar? Cántanos una canción ¿Cantas tú? No, no canto pero ¿Qué es lo que más te gusta de tus fans? ¿De cuál te sientes? Eh, Simón Esta pregunta viene de Jocelyn Hernández ¿Cómo sería tu novia perfecta? Mándame saludos, Milton extra... extramente especial sí o sí Ah, pues un saludo y... ¿Cómo que extramente especial? Pues mi nueva idea es esa... bueno, sería que... o sea, que platiquemos mucho y nunca enfadarnos o sea, todo el día platicar, platicar Simón Pues yo pienso... Ah, culo, no soy tu verdadero amigo Yo pienso que sí porque... tienes amigos que te pueden ayudar haciendo tareas editando videos Ahí hasta atrás Ah, trae compa Este vato Y sí, yo creo que sí existe Jacqueline Hernández ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Francisca... Es... otro pedo Carlos Villalobos Por fin un vato que pregunta bien Saludos por Carlos ¿Qué te animó para hacer videos para YouTube? Me animó Estábamos todos unidos Estábamos el Héctor el Diego Smile Estábamos los de los shows y todos comenzaron a hablar de videos y así y todo eso como se iban a juntar y pues me gustó porque ellos sí, yo no y pues me animé y dije, Héctor, jálate por la cámara y a hacer videos Y jalamos y a huevo está el putazo Y todo está más bien Gracias a él Yaritza Elenes ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Lo que más me gusta hacer es jugar básquet hacer videos Pistear Y... no, no pistear Y... y comer ¿Y qué gordo? Mole Giselle Anahí Aguirre ¿Harías videos con otras personas? O sea, colaboraciones y todo el show Pues... sí haría Andrea con doble A Córdoba con doble A Galvez con doble Z ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado? Vergonzosos estar en la iglesia y pasar porque... estábamos en un encuentro y cuando me levanté acá ¡Pum! Me eché un pedo, güey acá y los vatos detrás un curón acá, güey y... ¡Qué placa, güey! Sí, así y luego en la iglesia y ni pedo pues ya qué Carla Avila ¿Volvíes con tu ex? La neta ¿Tú vas a poner un putazo? Si dices que sí La neta que no ¿Por qué? Pues todo Por... Puta Iris Quintero ¿Qué es lo que más te caga? ¿Lo que más te molesta? ¿Lo que más te corta las pelotas? Cuéntanos Las maestras que me pasen al pizarro no me gustan Jocelyn Córdoba de Higuera ¿Qué tipo de personas te caen mal? Que hablan de las personas que están enfermas o sea vas caminando y luego me dice a mí ojalá que estés así como y está enfermito acá esas son las personas que me cagan América Moreno ¿Por qué te pusieron Milton? Mi papá se llama Milton bueno John Milton ¡Ah! No es broma No porque Duérmese Duérmese No, no estoy mal Ayala ¿Bailas, cocinas ejecutas algún instrumento? Nada Valeria A. Cota ¿Cuándo vas a la... Cuando vas a las juntas ¿Alguna niña se te hace bonita? Todas Todas también hermosas Y pues preguntó más de que ¿Cuándo naciste? ¿Qué día naciste? Nací el 27 de abril ¿De qué año? Del 2000 ¿Tienes novia? No, no tengo ahorita ¿Está disponible? Justo así ahí Carolina Gallegos ¿Por qué eres tan estar? No me gusta la palabra estar ¿Está tono sentado? Me caga también Camila Escalante ¿Te gusta alguien? Tú Ah, no, no, no La verdad no me gusta nadie No ahorita Yaritza Elenex ¿Quién es tu mejor amigo o amiga? Amigo, amiga Mi mejor amigo Es el Héctor La verdad Ah, sí convencieron No, di la neta No, la verdad No tengo Bianca Jimón Canción favorita Me gusta la canción del alemán Alemán doble rima Conejera Otro día más Y pues aquí Les voy a dejar Los saludos que me pidieron Y muchas gracias por el video Si les gustó Like y compartan Los amo mucho Muchas gracias Por todo su apoyo Igualmente amigo ¡Suscríbete al canal!